Sé que puedes recordar Cuando fuimos a cantar Nosotros unidos Cada uno con su libertad Solo que No es así No es así Solo que La realidad Es esta que Vemos aquí No es este el paraíso Ese que imaginábamos los dos Este mundo dividido Es un dato triste que tenemos Que nos atañe hoy Me dijeron una vez El hombre justo es aquel Que sabe que la culpa es De todos y también de él También de él Y quizás Le dolerá Esta verdad Pero ¿Ves por qué? No es este el paraíso Ese que imaginábamos los dos Este mundo dividido Es un dato triste que Entendemos Que nos atañe hoy De repetir el aviso No es este el paraíso Nosotros incluidos Ese que imaginábamos los dos Este mundo dividido Es un dato triste que tenemos Que nos atañe hoy Nosotros incluidos Nosotros juntos Gracias por ver el video